Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos en la clase forestal y vamos a jugar un mazo de castel, pero un poquito diferente, una lista que he visto yo, sí, un poquito diferente, quita un poquito las cosas normales, sí, y mete esto y esto. Además, si lo queréis jugar como una lista de casta normal, metéis el tercer tigre, la que sale con el tigre, la pantera, ya tendrías la lista casi hecha, ¿vale? Y algún coste uno más, por ejemplo. Es interesante. Esta carta no sé, pero la verdad es que no sé qué. Lili está muy bien. Lili es una carta muy buena. Sí, podéis meter Lili perfectamente y el hada y el dragón hada también. Son alternativas. Esta está centrada un poquito en evoluciones y diréis, ¿pero por qué evoluciones? Yo lo tomo por esta carta. Vamos un poquito a forzar, ¿no? Meter esto en forestal porque no me apetece. Davian brazo perforador. Un por 5, un 4 o 5 con asalto. Son buenas estadísticas, ¿eh? Ofensiva. Inflige X de daño a todos los combatentes enemigos. X es igual al número de bases que han evolucionado tus combatientes durante esta partida. Normalmente turno 5, mínimo uno. Pero sí, esto lo suyo es jugar un turno un poquito como en otras cartas, ¿no? Tener 4 o 5 evoluciones que pega un buen área. Lo bueno es que si hemos hecho 5 evolución o más, resuelvo 3 pp, entonces podemos jugar más cositas. Y si es 7 más, puede ignorar los combatientes con buena. Bueno, esta carta no es una barbaridad de buena, pero no deja de ser un bichito más con asalto. Seguimos teniendo área que da asalto a las hadas si llegamos a esas 7 evoluciones. Entonces tenemos una sinergia de evolución aquí. Esta carta no está mal. Puede evolucionar muy, muy fácil. Y encima nos da una cartita de robo. Esta carta está genial y se puede evolucionar sin usar el punto de evolución. Ya tenemos más sinergia de evoluciones. Los demás combatientes aliados que entran en juego obtienen poder de impacto. Inflige 1 de daño al combatiente enemigo. Como preludio, mete el mismo impacto. Y ahora con evolución, invoca dosadas si todos los combatientes aliados obtienen poder de embestida. Si 10 o más combatientes aliados que se fueran hasta el alcance del tablero, obtienen poder de impacto. 1 de daño a la carita del líder. Así que, un mazo muy agresivo, con muchísimos asaltos. Esto también puede ganar asalto. Aquí ya no tenemos las hadas con asaltos. Necesitamos ya área. No es como antes, que era muchísimo más fácil. Y para que haría de asalto a las hadas hay que llegar a 7 evos. Esto es curioso, pero podéis incluso meter 2, 3 o el mismo turno de área. Porque ella misma ya la tienes que evolucionar. Imagínate, con 4, ella misma y otras 2 devolucionadas. Y ella ya tiene una devolucionada. Ya llega a las 7. Así que no son tantas, ¿eh? Engaño un poquito. Y nada, que vamos a jugar. Que vamos a darle caña y a ver qué tal. Vale, pues control imperial. Nosotros vamos a jugar con un mazo de castales y hadas, hadas y que vayan muriendo. Nuestra intención es con área. Y el hechizo de castales es matarle con un montón de daño. Pero eso es a la larga. Ahora vamos a buscar un bichito baratito y aguantar. Esto puede ir bien para limpiar la mesa. Esto es lento. Jugar esto es malísimo porque esto me puede servir para limpiar una mesa. Entonces no me gusta. Vamos a hacer esto. Puede morir, sí. Pero si jugamos así, ¿de qué me lo va a matar ahora con un ramo? Si me hace un ramo, la es muy lento. No juega él a lo que quiera, así que él no quiere salir de un ramo. Vale, esto está muy bien. Y el daño es importante, pero los huecos en la mesa son más importantes. Así que le voy limpiando. Lo prefiero. Vamos a jugar una área más una damisela, supongo. Tienes la Erika. Hay que tener cuidado con eso. Esto está bien para luego. Sí, voy a hacer eso. Es que no tengo una mejor jugada, ¿sabes? Es cierto que Aria es el finisher, pero hay otra área. Y primero no perder la partida. Este tiene más vida, pero este a su evo es mejor. Porque... Porque exilia un bichito y cosas. Esperemos que no nos reviente con la Erika muy rápido. A ver si nos da un poquito de tiempo a jugar cosas. Jugamos el hada, damisela, Mei. Y creo que está ok, vale. No, no pega la cara. Me alegra, me alegra que no me pega la cara. Seguimos esto aquí. Esto acá. Esto acá. Y en este enfrentamiento sí que son interesantes. Los bichitos con impacto. Porque él juega a mesa, no es como otros mozos. Estos bichos van a ser más difíciles de matar. Un poquito lento esto. Bueno, si me limpia esto, ya me da el hechizo esto, que no está mal. Bueno, se mata a uno. Bueno, el 4-4 hace su función, ¿sabes? Por supuesto. Por supuesto, para que le voy a sacar utilidad al hechizo. Bueno, le limpio el Baileon. No me puedo quejar, ha sido un turno bastante decente. Vale, pues jugamos esto. Me gustaría guardar esto para ganar la partida. Creo que es interesante sacarla, ya la ve. Más que nada, porque es que no tengo nada. Y ya le hemos sacado la efectividad. Vale, ¿cuántos llevamos? 12. 12 más 4. Todavía son 12, ¿eh? Ahora todavía no tengo nada. Vale, siempre voy a poner el Damian. Damos algo que no tengo de robo, sería buenísimo. Esto no pinta bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque Damian no me protege de la Erika, ¿sabes? ¡Ah, por supuesto! Tiene todo mi rival. 12. Con la Erika no me voy a hacer 12, pero sí puede. Esto cura, tío. Esto es demasiado importante hacerlo ya. ¡Dame la carta! ¡Dame la carta! ¡Gastar uno de estos, tío! ¡Qué malísimo! Es que si no limpio eso, estoy muerto. Creo que estoy muerto a lo que haga o qué. Tengo que jugar dos cartas. Yo he tirado a Evo. Creo que me mata, ¿eh? Creo que me mata, tío. Porque Damian... Bueno, puedo dar la guardia a esto, yo qué sé. Nah, eso a Erika me mata, seguro. ¡Ah, qué mal, tío! Me ha faltado nada. Me ha faltado nada, tío. Bueno, no tiene el hechizo. Pero bueno, da igual. Se puede matar todos los bichos, ¿eh? Ahora tira el hechizo, Evo... Nah, me mata, seguro. Siete. Nueve. No va a jugar el hechizo de Erika. ¿Por qué ha metido el amuleto ese? A ver, ¿me pueden traer algo para ganarle? Pero necesito mucha suerte, ¿eh? Mucha, mucha suerte. Eso no está mal. Me gusta... Si tradeo esta, robo de aquí. A ver, si simplemente dejamos una megamesa... ¿Podría ganar? Lo voy a intentar, ¿vale? No, no, no me veo ganando de otra forma, tío. Da igual dónde pegue, porque me veo cual, también. No, no me veo violencia. No, no me veo... No, no, no me veo. No, no me veo mal. No, no, no. No, no me veo que no te veo... Pues entonces, no me veo que se me pierde. Quiero que lo voy a trabajar. No, yo caí, porque me veo que se me en Lozara. En la comunidad, ¿vale? Yo, 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 yo... Yo, 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 yo. Yo, 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 el embate, yo, 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 unatezame. que le he hecho letal que era letal claro, ¿por qué ha dejado a un bicho vivo en mesa? lol bueno, empezamos bien digo, no le mato mi idea era con que no le matase es imperial, quizás no puede pasar por un guardia gigante y gane igual pero bueno, si es letal mejor wow, Damian ojo, no me lo esperaba otro vampírico, me voy a quedarme en nada queremos cosas más barritas área buena, ahora la podemos jugar y esto es bueno, siendo segundo no sé supongo que es locura, ¿no? no, deckless, os lo voy a traer también este mazo con la araña y este iba a traerlo sin Damian, pero he visto una lista con Damian vale esto es Aria porque el 4 es esto algo de 1 y llevo esto aquí esto es pura velocidad a ver, ¿quién va a ir más rápido? ¿a él o yo? ¿a traería o qué? de acuerdo esta cara está muy bien por ejemplo también para ese turno para el 4 no, pero para el 5 sí está bien y puedo jugar esto, ¿eh? o esto incluso esto aunque no evolucione que me gustaría evolucionar a esto para tener un poquito más de más de cosita vale creo que hacemos esta me guardo el hada espacial y yo prefiero perder un bichito como este y dejar la 2-2 viva aunque sea otra vez favorable prefiero la otra más velocidad pero que se muera mi bicho es más importante porque si no se muere mi bicho no le mato esto no es locura que se baja la vida ¿sabes? se cura puede devolverme incluso la azúcar pero no me encanta devolverme azúcar como hemos dicho es más importante matar unos bichos así que incluso voy a traer esto aquí esto da igual que juegue a mamás bichos me puede devolver uno y no me desagrade devolverme cosas como aria tener aria en la mano es bueno de lobo que sí aria en la mano con tanta eva muy bueno vale perfecto ahora tenemos la mesa esta es normal esta es la que hay que guardar vale aquí tenemos esto y esto son 6 más aria son 9 ¿cuántas evas llevo? llevo muy pocas evas claro pero ahora saco un montón incluso esta esta dama me sirve interesante vale igual borgens pacto tiene golpe natal aquí esterano y mi propio bicho no es ninguna locura pero va a ser que no puedo se va a curar hay que matarle dos de calle otra cosa no tiene mucho sentido me interesa más que muera primero mi hada esto es mejor hacía da normal no pero claro yo quiero que hagan daño hace un puntito hace el mismo daño no no hacía daño al morir bueno no importa metemos esto aquí voy a meter otro aquí vuelvo la mano pero me da igual tenemos castel tenemos algún bonzer si me da igual quemar la hada la verdad 11-13 vale ahora es castel devolverme castel y y poco más cuando ha dado ha dado a bufos de castel ya pegan 18 si si ese es el juego castel dummies devolverme castel ya vuelvo a jugar castel meto las dummies esa evo ok me quedan ocho a card si me puede matar a la vuelta yo no puedo evitarlo no tengo guardias si a la vuelta me puede hacer un OTK que tiene pinta de que me lo va a azar creo que me muero 4 ¿cuántos llevo? son 12 le puedo matar solo con las hadas ni de coña son 4 son 12 16 me falta daño me falta nada realmente ¿Damián? pero con Damián no puedo jugarlo todo y se rinde ¿por qué se rinde? que no puedo no puedo matarte ¿por qué se rinde? no era nada vamos a hacer una partida no estoy entendiendo nada gente en este vídeo no estoy entendiendo nada macho nomás él pensaba que no me mataba a la vuelta se ha quemado unas de las de asalto y no no lo sé no me he dado cuenta puede ser puede ser lo mismo se ha quemado alguno de las de asalto no me he dado cuenta me quito todo me puedo quedar Aria dame Aria el otro me parece ya muy codicioso no me parece mal turnado Aria esto lo jugamos pura velocidad las otras salen en mazo gratis prefiero tener una main jugada dejar la mano si le quiere meter un mito sin mágico se lo meta no lo tiene hay un puntito de daño y lanzamos jugamos esto si mete algo de uno pues no pues esto ahora con esto damos contra espelvus esto es reventable antes de que se roben los maizars literalmente y le tengo que matar a 2tk porque este se cura muchísimo eso es malo es bastante malo está bastante bien me mata bichos no es malo realmente que me vaya limpiando con su Aria no es malo pero una normal pero limpia con el Aria me da igual yo quiero que se mueran y nada esta va a evolucionar que no es una maravilla pero bueno y él se va a curar no hace nada más que curarse voy a hacer eso curarse y punto si tiene maizars ya cargado es un poco problemático pero bueno hace mala suerte y aquí me hubiera venido muy bien si me entra una la juego jugamos esto que me voy a matar esto no esto aquí luego vuelves eso está bueno pero vamos aquí avanzando tenemos también la la Castel se ahora vuelve Castel ahora ya la puedo jugar porque esto ya me da el hechizo y la puedo devolver puedo hacer el típico turno de Castel meter la Silphide cositas esto va a ser más problema de a ver si le mato me quedan dos áreas imposible que me entren no es y luego está la otra de asalto que también pasa si me va a morir todo mi bicho que supongo que es lo que él quiere da igual no juega maiser todavía eso es muy bueno me limpia la mesa realmente lo he dicho bastante bueno me falta un bicho en serio me meto un desto y le pego la puta cara no porque se lo cura entero hacemos un turno más despacito a ver voy a hacerlo igual una cartita ahí te podía meter pero me parece me parece un poquito ya excesiva esa Evo pero sí podía haberlo hecho nada no tiene sentido es mejor esto para que él no tenga sentido aunque él tiene la Evo vale el primer maiser el primer maiser no me preocupa en demasía si un poquito sí pero no mucho segunda maiser sí me preocuparía cómo vamos de velocidad son 12 13 14 ahora ya juego ahora yo empiezo a jugar ya todo y las 5 evoluciones también llegaremos siempre puedo jugar esto para robar así puedo meter esto tradearlo puedo jugar esta puedo meter otra de estas con 2 H eso ya eso ya es más que es suficiente ese cura simplemente queda una main en el mazo para sacarlo sí son buenos vale que me mate el hada es bueno aquí vamos a velocidad 13 ahora hay que llenar eso no está mal esto no quiero quemar cartas hay que buscar la área tío y las avos así vamos a seguir por aquí y aquí hay un problema porque no quiero quemar cartas y siempre me voy a quemar no quiero quemar la área y las voy a quemar vale es inevitable entonces por lo menos quemo una una hada el que me limpia la mesa fácil problema es que no le voy a matar tío y él me puede a ver si me juega otro maiza sí que me va a matar lo importante es no robar área y en la vuelta puede intentarse un turno de área casi sí casi sí pero no estos son 18 ni todos más puedo meter esto evo meterle un damián puedo hacer eso eso voy a meter un damián vale quemo una quemo de nada me da pena estar dos evo si era malo pero una está bien porque él él tiene dos mientras entregamos la misma no pasa nada dos cua uuuh interesante interesantísimo eso vale pues no es lo peor del mundo 16-20 pues yo creo que sí que me tomo el damián esto por lo hueco es lo que pasa que me va a obligar a recuperar para que no se cure mucho sí sí lo voy a hacer y bueno que no me mate vale hemos conseguido la muchacha a esta va a estar suficiente vale tengo un bonzer no hay problema no hay problema no hay problema wow aquí es pura velocidad me da igual ya me da igual que se cure pero ve esto es importante para que él no pueda hacer muchas más cosas y el 1-1 se le interesa que no me lo pueda matar pero que no importa no importa pero tenemos un bonzer este aquí estupendo y ahora metemos ya todo y 10.000 millones de de cosas 19 ya con esto son 20 si pasa de turn o está muerto y aquí estáis viendo el problema de lo que yo he dicho de Spidebusters tío si hubiese robado a otro maizer y hubiera perdido yo hace un turno perfectamente no se lo ha robado pues se va a morir vale pues aquí lo que queremos es devolver esto y ya todo nada me da igual metemos cardas me da igual no se lo ha robado damn son where's your heart que os parece que os parece esto además que soy creador de contenido quiero una jugada bonita para el vídeo ¿vale? que sí que sí que soy muy malo espero que os haya gustado el vídeo si así ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós